¡Halo! ¿Qué pasó gente? Juanito 6 por acá. Vamos a probar una aplicación de los Power Rangers. A ver qué tal va el Gear VR, que es algo que tengo hace poquito, no le he dado mucho uso. Y ya saben cómo es la vaina, estamos aquí en Del Carajo TV, donde hacemos de todo un poco. Como verán me acabo de sacar los audífonos porque, bueno, no tenía ganas de sacar el teléfono y volver a poner el Bluetooth porque se salió. Bueno, en fin, arrancamos. Esta aplicación, este juego o lo que sea, supuest... Los Power Rangers. Bueno, supuestamente la gracia de esto es que entraremos al centro de mando y que lo que va a pasar es que vamos a tener los Swords por aquí. ¡Wow! Esto sí que es muy... ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Está alfa, chau! ¿Te puedo tocar, Alfa? No. ¡Wow! Esto sí que es muy loco. Rosa, el azul. Jason, Zack y Trim. ¡Qué bueno he hecho, boludo! ¿Estoy en el centro de mando? Esto es una experiencia que puede ser una tontería para algunos, pero... ¿Te gustan los Power Rangers? Tenés que entrar al centro de mando. Dios. A ver, vamos a ver los vehículos. Vamos a ver los Swords, por lo visto. ¿Por qué? No, chavón, espectacular. Es el mamuk más extraño de la vida. L Soziale, por lo visto podemos toda entrar a alguno esto, ¿verdad? Vamos a aprovechar y vamos a entrar a un par a ver que tal va Entremos primero Debemos despertar a estos gigantes dormidos Quiero entrar al Ah, no tenía que tocar nada Estamos en el Tiranosaurio Estamos en el Tiranosaurio Loco Ah, Sori dijo que Este sord es el más poderoso El más mejor de todo Botones, bueno, muy interesante porque En la película por ejemplo, no se llega a ver Toda la La parte de adentro Del sord, la verdad que esto Me marea un poco también Pero estamos aquí, entonces Vamos a activar A ver Y nos vamos Bueno, aquí están los sords de vuelta Obviamente para poder verlos Para que aparezcan otra vez hay que entrar de vuelta a la aplicación Porque básicamente la aplicación se acaba Donde el sord sale No es muy larga la aplicación Esa es la única cagada, pero fuera de eso La experiencia está muy buena Así que vamos a entrar A Antigrediente de Sable ¡Wow! Use tus ojos para mirar alrededor Sí, la verdad que está Genial esto Lo genial es que además es completamente 360 Podés ver Para todos lados Es genial Es que me da ganas de agarrar Es muy difícil De explicar esto Si tenés un teléfono Samsung No podés no tener el Gear VR ¡Wow! Y nos vamos Entonces El tigre, diente y de sable A destruir todo Como les digo Es así Tengo que entrar una y otra vez Para poder entrar a los otros sords ¿Qué va a ser? Es así Pero bueno Quiero ir testeando un par de los sords Alfa Alfa Qué ganas de tocarle la cabeza Alfa La rosa, el azul Bueno, lo mismo de siempre Me parece que ya lo vimos El detalle De toda la cueva esta Del centro de mando Es loco Es muy loco Es muy loco Ahí viene el usur Ahí viene el usur Bueno Esta vez creo que vamos a entrar Tiranosaurio No Ya entramos a Tigrediente de Sable Vamos a entrar al Al Triceratop Podríamos entrar ¿Verdad? A ver A ver Upa Bueno Básicamente son todos Medio iguales No Este tiene un sistema De navegación Y de propulsión ¿Cuál es la propulsión? No, la verdad que esto está Es genial Es una tontería Pero estoy al introduzor No lo puedo creer Estoy listo Bueno, rompemos todo Y nos vamos Y la verdad que es una experiencia Hiper corta Hubiera estado bueno que Tenga al menos un mini juego En el que salgamos acá Y le disparamos No sé Aunque sea Con unos pájaros voladores La verdad que es muy cortito Pero bueno La verdad que esta ha sido entonces La experiencia VR Uh, estaba mirando ya para otro VR De Power Ranger De la película Me metí un poquito adentro De un par de source Tres source exactamente Quedan dos más Para que visites Si tenés la oportunidad De chequear el Gear VR Esta aplicación Es completamente gratuita No se puede hacer mucho Pero poder estar ahí adentro Es muy loco Y 100% recomendable Así que te invito A que lo testees Ya sabes como es la vaina Esto es del carajo Te ve No te olvides de darle like Ahí duro al botón de like Si te gusta la red virtual Y si no te gusta Dale también duro al botón de like Porque se agradecerá De corazón Y también te invito A que te suscribas Al canal Y ya sabes como es la vaina Yo soy Juanito Sei Hacemos de todo por aquí Pasa cualquier cosa En este canal A veces hay raps A veces hay Realidad virtual A veces hay noticias Y a veces no hay videos Porque no puedo estar Las 24 horas de todos los días Haciendo videos Nos vemos la próxima Paz